Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscriba a este canal. Que aprieta el botón de al lado de suscribirse. Hay que apretar el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Porque si no, YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda. Entonces, el único favor que os pido es compartir los vídeos para que lleguen a más gente y también lleguen más suscriptores. Y así pues el canal vaya creciendo y uno se motive a seguir haciendo los vídeos. Bueno, vamos a hablar hoy del caldo sulfocálsico y los beneficios que tiene para el aguacate. Lo que estamos viendo aquí es el caldo sulfocálsico o polisulfuro de calcio. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Un número de teléfono. Estoy haciendo algunas consultas de manera así, vía WhatsApp, por precio económico. Cualquier duda que tengáis, si os puedo ayudar con el tema de los abonos o algo, cualquier cosa me habláis por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Esto que estamos viendo es el caldo sulfocálsico. Esto es pasar el azufre en polvo, el azufre en polvo, el amarillo, el azufre que conocemos, el más común, el azufre, que vienen en sacos, pasarlo a un estado líquido. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace, perdón, hirviéndolo, hirviéndolo con cal y azufre. Entonces sacamos este producto, o sea, tú coges 10 litros de agua, a ver si tengo las proporciones aquí, que es que no me acuerdo muy bien las proporciones. Para 10 litros de agua es 1 kilo de cal deshidratada y 2 kilos de azufre en polvo, ¿vale? Para 100 litros de agua serían 10 kilos de cal y 20 de azufre, ¿vale? Pero bueno, hay muchos vídeos. Yo no iba a hacer un vídeo así por falta de tiempo y eso bien, sino para que más que nada os informéis. Y si queréis podéis ir aquí mismo en YouTube. Hay muchos vídeos de cómo se prepara, ¿vale? Pero vamos a hablar de las propiedades y lo que es importante también para nosotros, para qué nos sirve. Nos tiene que salir este color rojizo, ¿vale? A ver, voy a explicar un poco a lo rápido. Pues tú, si quieres hacer 10 litros, que se te van a quedar un poquito menos por el tema de hervir, puedes añadir un poquito de agua para que no se evapore tanto, pero no mucha tampoco, ¿vale? Porque las proporciones son esas. Por ejemplo, para 10 litros de agua, eso, 1 kilo de cal deshidratada y 2 kilos de azufre. Entonces nosotros ponemos el agua a hervir, los 10 litros de agua. Cuando esté hirviendo, primero mezclamos en seco la cal con el azufre, añadimos esos polvos en el agua hirviendo. Con cuidado, con cuidado, hay que tener un poco de cuidado. Podemos utilizar guantes, una mascarilla para no respirar esos vapores, porque van a salir vapores del azufre y eso, y eso tampoco es bueno respirarlo, ¿no? Con medidas de protección. Y si queremos, gafas también. Y vamos a ir removiendo, removiendo, removiendo ese líquido hirviendo hasta que se torne a lo que estamos viendo aquí, a ese color rojizo. Cuando esté ese color rojizo, color teja, tenemos que parar el fuego, porque si no se nos va a poner verdoso. Y eso ya es que se pasó, ya se nos va a fastidiar el producto. O sea, pueden ser, depende del fuego, depende del fuego y de la cantidad. Pero desde que se vaya poniendo rojito, tú lo vas vigilando. Rojito, esperas unos minutos a que se ponga rojo un poquito más fuerte, color teja, y ahí ya lo sacas. Ya cuando tenga un rojo fuertito, lo sacas. Porque si no te va a pasar a eso, a un color verdoso, que ya es que se te pasó mucho, ¿vale? Entonces, no hay que esperar tampoco mucho. Y nada, vamos a lo que vamos. ¿Para qué nos sirve este producto? Este es un producto bueno. Es como el azufre, pero yo diría que es un poquito más potente, ¿vale? Que el azufre. Entonces, para el aguacate nos sirve. Para control, sobre todo de ácaros, tanto el ácaro rojo como el ácaro cristalino, control de trips. Démonos cuenta que es un fungicida acaricida. O sea, para hongos, también mata mildiu, mata oidio, mata cenicilla, botritis, ácaros y trips. Y también mata algunos insectos, ¿vale? También algunos insectos también se los carga. O sea, también tiene un poco de acción insecticida. Para que lo sepáis. Es un bastante un buen producto. Hay una manera de hacerlo en... Hay una manera de hacerlo en seco. Cualquier cosa me preguntáis por el WhatsApp. De manera económica os daría la fórmula para poderlo hacer en seco. Si no, ya más adelante, cuando tenga más tiempo y tenga por qué hacerlo, daré de manera gratuita aquí por el canal. Pero bueno, eso. Sería con hidróxido de potasio y hacer una mezcla. Serían las proporciones, serían diferentes y se podría hacer también de manera en seco, ¿no? Que yo prefiero hacerlo en seco. Pero bueno, eso. Que este producto nos sirve para el control de trips, que también es importante. Perdón. Todo mata muchos hongos. Ya sabemos que para hongos el principal es el cobre. Ese no podemos, perdón. No podemos tener duda. Pero este también es bastante efectivo contra mildium, oidio, cenicilla y botritis. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer que todo este polvillo blanco que a veces sale en los troncos, todas estas cosas, pues saneamos bastante la planta. Y como estaba diciendo antes, también es efectivo contra algunos insectos. ¿Vale? También tiene un poco de poder insecticida. O sea, que algunos insectos, algunas cochinillas, algunos tampoco, muchas veces también se las mata. ¿Vale? Entonces, bueno, más que nada eso. Ya conocéis este producto. Cualquier duda, pues me dejáis en comentarios. Aunque sé que a veces no respondo mucho a los comentarios por falta de tiempo. Perdón. Pero bueno, más que nada, intento responder. Intento responder. ¿Vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Y nada. La verdad que animo a la gente. Es un producto ecológico. Es un producto biológico. No hacemos daño al medio ambiente. No nos hacemos daño a nosotros. A ver, hay que aplicarlo con mascarilla. ¿Vale? Siempre hay que tener unas medidas, un poco unas medidas de protección. Pero es un producto que es mucho más amigable con el medio ambiente que, por ejemplo, una molécula química. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y que es bastante efectivo. Animo a la gente a que lo ponga en práctica, la verdad. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Y un saludo.